Déjame te enseño cómo hacer más con menos. Mira, cómo hacer más con menos, pues nomás agrégale allí un palito y ya hiciste más. Ahora, no se trata de eso, no se trata de eso, pero déjame te lo explico cómo vas a hacer más con menos. Déjame un mensaje aquí abajo, compártelo con otros y entremos en materia, ¿ok? Ojo, mira lo siguiente, ¿cómo vas a lograr hacer más? Contar con más resultados, ¿ok? Con menos, ¿ok? Allí le pusimos ya el más, pero con menos. Entonces, muy importante, hay algo que se llama, ¿ok? Se llama, en inglés se llama other people's time o el tiempo de otros, ¿ok? El tiempo de otros. Hay algo que se llama apalancamiento, apalancamiento, ¿ok? Entonces, está el tiempo de los demás, está apalancamiento, está el dinero de los demás, dinero de los demás, ¿ok? ¿Ok? Dinero de los demás. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vas a sacar, vamos a decir una, y aquí es donde entra el cómo hacer más con menos. Por ejemplo, cuando vas a pedir un préstamo, si es que vas a comprar una propiedad de bienes raíces, te puedes sacar un préstamo en donde el Harmony Lender te pida el 90%, un ejemplo, y tú pones el otro 10% o a lo mejor el 20%, ¿ok? A eso me refiero, vas a lograr comprar más, vas a lograr hacer más con menos, ¿ok? Si utilizas préstamos, si lo quieres pagar en efectivo, entonces es al revés. Estás haciendo, estás haciendo, obviamente, estás trabajando demasiado y haciendo menos, aunque no estás viendo el mismo resultado que quisieras ver en retorno sobre tu dinero. Entonces, lo mismo, ojo, OPT es Other People's Time o el tiempo de los demás, ¿ok? TDD es tiempo de los demás. ¿A qué me refiero? Tiempo de los demás es cuando comienzas a apalancarte del tiempo de otras personas. Por ejemplo, contratar a los profesionales. Como inversionista de bienes raíces, yo utilizo el tiempo de los demás, utilizo conocimiento de los demás, ¿ok? Utilizo el dinero de los demás. ¿Hace sentido? Dinero de los demás, conocimiento de los demás, tiempo de los demás. Entonces, es muy importante. ¿Cómo vas a utilizar el tiempo de los demás? Bueno, de repente, existan personas que quieran aprender de ti y que de esa manera estén dispuestos ellos a invertir su tiempo para poder aprender de tu persona. ¿Hace sentido? Entonces, allí es donde el beneficio es mutuo, pero estás haciendo más con menos, ¿ok? Con menos de tu tiempo. Más resultado con menos del tiempo en el que tú tengas que estarle metiendo constantemente. Si utilizas apalancamiento en préstamos, estás haciendo más con menos de tu propio dinero, ¿ok? El dinero de los demás, yo agarro dinero privado de otras personas que me prestan, en donde ahora ese dinero privado lo utilizo para ese 10 o 20% de enganche que me piden. Entonces, ¿qué crees? Ellos ganan dinero, los prestamistas privados ganan dinero, ¿ok? Pero estoy utilizando el dinero de los demás. Hago más con menos. Y luego, conocimiento de los demás. Contrato arquitectos, ingenieros, diseñadores, decoradores, ¿qué crees? Abogados, CPAs, contadores. Entonces, utilizo el conocimiento de los demás. Obvio, hay que pagar por ello. ¿Y qué crees? En este caso, hago más con menos, ¿ok? Hago más, cuento con mayores resultados, porque estoy dispuesto a utilizar, obviamente, recursos, ser creativo y darme cuenta que si logro yo, en este caso, saber las actividades que debo filtrar, las actividades que yo debo de hacer, porque esa es mi fuerza, porque esa es donde yo me destaco mejor y delegar el resto, o sea, hacer más con menos, es tan sencillo como saber delegar, pero saber delegar, discúlpenme ahí, saber delegar, pero saber delegar con estilo, saber delegar, saber delegar con estilo y saber de, saber delegar con estilo y saber a quién delegarlo. ¿Hace sentido? Entonces, muy importante. Bueno, creo que eso te da un punto de partida, un punto de perspectiva de cómo hacer más con menos, ¿ok? Así es que, asegúrate de suscribirte, enciende la campanita para que te lleguen estos videos y recuerda, si hay otra, aún hay más, solo que siempre depende de ti.